Y estamos hablando de la falta de regulaciones para los centros cosméticos donde cientos de mujeres se hacen procedimientos sin saber que a lo mejor pueden encontrar la muerte. Hemos estado hablando esta mañana con nuestras colegas Erika Carrillo, María Galicia Socia y le damos la bienvenida a la senadora Anitere Flores. Gracias. Ellas a usted llegaron, senadora, buscando respuestas y cambios. ¿Con qué ha podido usted colaborar en estos cinco meses de investigación? El reportaje que han hecho estas mujeres es algo increíble porque nos hace ver de que tantas personas que se ponen en las manos de estas clínicas y de estos doctores lo que terminan es en desastre personal, físico, financiero y en algunas casas lamentablemente muerte. Y lo que vimos es que de parte del Estado la regulación casi no existía. ¿Por qué, senadora, cuando decimos si para poner un carrito de perros para vender tienen más leyes y más complicaciones para sacar permisos que este tipo de centros cosméticos? Parte de lo que me han dicho en el Departamento de Salud es que parte de las leyes que tenemos de regulación no anticipaban estos tipos de cirugía que en algunos casos como el de Brazilian Butt Lift es algo que ni existía hace unos cuantos años. Así que nosotros somos los que tenemos que ahora ponernos los patines para poner estas regulaciones y estas leyes porque por ahora no existen. Sabemos que en los próximos días usted ya lo estará presentando en Tallahassee. ¿Qué específicamente? ¿Cuáles son los puntos que usted quiere cambiar en la ley? Queremos asegurar que el Departamento de Salud tenga lo necesario para poder investigar y para poder cerrar cualquier clínica que está haciendo algo inapropiado. Vamos a darle esas oportunidades al Departamento de Salud y también yo quiero tener un requisito que las clínicas, que los dueños de las clínicas tengan que hacer doctores. Porque ahora es solamente cualquier dueño, cualquier empresario. Cualquier empresario y entonces no hay nada con que le podemos quitar. Si a un doctor es el dueño, podemos quitarle la licencia si ahí está pasando algo inapropiado. Erika, ¿qué es quizás la parte de la ley lo que más te choca a ti, lo que más quisieras que hubiese el cambio? Mira María Fernanda, uno, no entiendo cómo un centro de estos no tiene un seguro. En mi cabeza no me cabe que estos centros no tengan un seguro obligatorio. Pero dos, la senadora dice algo muy importante, los dueños no son médicos. Y te voy a contar algo rapidito. Visitamos una clínica, no diré el nombre de la clínica, pero el dueño nos dijo que la ley estaba hecha para romperse. Que la culpa la tenía la madre de la niña que murió porque no leyeron. Que la hija y que la persona que muere sabe lo que puede pasar. Básicamente el dueño de este lugar nos dijo que no le importaba, que las autopsias eran inventadas y que la ley estaba hecha para romperse. María Lecia, ¿y cuando tú entraste allí en algún momento se te habló de los riesgos que podrías correr cuando entraste como encubierta? Para nada María Fernanda, eso es una de las cosas que más nos sorprendió. Ellos no te hablan de los riesgos en ningún caso. Te hacen firmar cosas y a veces las personas ni siquiera hablan inglés y son unos releases, unos waivers que son en inglés. Y sobre lo que decía la senadora también es importante, sobre la popularidad de estas operaciones según la Sociedad Americana de Cirugía Plástica. El Bot Lift ha aumentado desde 2012 en un 135% y es una operación súper riesgosa. Y es importante la responsabilidad de la Florida sobre este problema que no es de la Florida. Es un problema nacional porque de las 14 mujeres que nosotros citamos en nuestro reportaje, 14 mujeres que fallecieron, 10 vinieron de otros estados o países. Florida no puede convertirse en ese paraíso de muerte como lo dice nuestro trabajo. Esto es un problema nacional, de salud nacional y definitivamente Florida tiene que ser vanguardista ante esa situación que es una emergencia. Senadora, ¿existe la posibilidad de que a lo mejor desde el Departamento de Salud y a través de su presión en el Senado se pueda llegar a obligar a que estos doctores, que en muchos casos ni siquiera llegan a ser doctores, tengan algo más que simplemente un curso de tres días para poder realizar este tipo de cirugías? Sí, absolutamente. Han visto casos donde las personas que están haciendo estas cirugías no son cirujanos plásticos, no tienen las certificaciones. Y ni siquiera hay un anestesiólogo presente, por Dios, o sea... Algo horrible, queremos asegurar que tengamos todo lo posible para asegurar que las personas están seguras. Tener un anestesiólogo es algo sumamente importante, actualmente no es necesario y varias de las mujeres que se murieron, se murieron porque se despertaron. Imagínense, despertarse, estar en una cirugía y luego murieron. Tener el requisito de asegurar que ahí esté un anestesiólogo, yo creo que también va a ayudar muchísimo parar estos casos. Y en el fondo también queremos que las sanciones sean fuertes, que haya cárcel de por medio. Sí. Y que además también indemnizaciones para las personas, para las familias de las víctimas. Yo le quisiera preguntar, senadora, ¿por qué no se exige un seguro para estos centros? ¿Por qué si yo quiero abrir aquí un restaurante, yo no lo puedo abrir sin ciertos seguros? ¿Por qué estos lugares no tienen un seguro? Es una falta de ley que existe. Estamos haciendo el research necesario para ver qué tipo de seguro vamos a asegurar que tengan que tener. Hemos hablado ya incluso con cirujanos plásticos, los que lo hacen bien, que ellos sí tienen el seguro, sí tienen el liability. Ellos quieren exigírselo a todos, no solamente a los doctores, sino que también a la clínica también. Entonces, hasta cierto punto también es muy importante y como mensaje a nuestra comunidad y a todos nuestros televidentes es que cuando vayan a ir a realizarse un tipo de cirugía de esta índole, pues exijan que ese lugar tenga algún tipo de seguro, algún tipo de cobertura y especialmente hagan su investigación. Yo creo que ese es el mensaje más importante, que hagan su propia investigación, que sepan en manos de quién se están poniendo. Claro, que no se dejan llevar por un anuncio, por una oferta, que lo tienen que hacer hoy, no tienen que ser presionadas en firmar estos papeles. Es algo bien, bien importante que hagan esa tarea. Vamos a continuar después de la pausa hablando de este tema tan delicado. Queremos saber incluso si habrán demandas de por medio. Muchísimas gracias, senadora, por haber venido y tomarse el tiempo. Queremos decirles que ella se vino directo de Tlacán para estar en este programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias de verdad a ustedes por el reportaje. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos hablando.